pero vamos a comenzar este look diferente voy a voy a estar usando el lápiz este que es el make a geek ayer por ejemplo no subí vídeo chicas no es porque no tenía sino que fue porque me quedé dormida antes de la medianoche y ya no pude lograr subirlo a esa hora me acordé de subir vídeo cuando fue las 7 de la mañana del otro día así que dije no mejor me espero bueno vamos a aplicar este lápiz marrón primero en la línea del agua no tengo idea que maquillaje vaya a ser pero en fin ya veremos pero que no pierda el glamour ustedes saben que haciendo mayor no yo no me arreglo tanto para salir pero vamos a hacer este maquillaje y en esta ocasión voy a estar utilizando este de aquí que es este natural make a primer que este igual si collection y vamos a aplicarlo miren este es nuevo es un producto nuevo chicas y está bien vieron que estas cortinas se ven hermosas voy a comprar otras para ponerlas acá porque él había comprado en el dólar y dije voy a comprar una por si acaso pero se ven súper lindas así que voy a comprarme otra hora que voy a salir y vamos a ponerlo aquí este vamos a ver qué tal cómo es que se ve indicado algo así y me salió un grano por acá ya se puede ocultar vamos a aplicarlo esto en todo nuestro rostro ustedes saben que esto de aquí lo aplicó siempre de una manera con qué con masajitos para que la piel no se nos arrugue y no vernos como que tan viejitas una vez nos vemos así verdad pero es por el cansancio a veces chicas bueno ahora sí me voy a poner lentes de contacto pero a veces el cansancio no me lo permite y más que todo a veces trato de utilizar ahora los letras de contacto en los líderes las fotos nada más me los pongo ratito y me los saco al toque ok vamos ahora a utilizar esta base esta base es de kate y vamos a estar combinando un poquito con la de acá esta de acá es un tono un poquito más claro que el mío un poquito más pero el otro el de kate es más oscuro apenas yo tengo arregladito mi cuartito que me falta arreglar algunas cosas le voy a hacer un vídeo chicas es que a veces me canso de los fondos bueno tengo mi espacio todavía del fondo aquí pero de vez en cuando lo haré con un fondo así que utilizo la tela pero no siempre que a veces uno se cansa de estar moviendo las cosas bueno ya que tengo esto vamos a utilizar esta brochita de du color y vamos a aplicar nuestra base lo que me gusta del invierno es que la base la base no hace que o sea que me dure más tiempo solo que si me gusta me gusta pero en el invierno también tenga que tener mucho en cuenta que el frío hace que reseque la piel entonces para eso deben de humectar su piel en el frío vieron que esta base es un poquito más como que más sus críticas y por ciento que como que me cabe perfecta esta combinación y vamos a combinarlos por bien bueno que yo me veo aquí lo siento más oscuro vamos a aplicar un poquito de corrector y voy a estar utilizando los de huda beauty también chicas quiero agradecerle a las chicas por los lindos comentarios que me dejan yo los leo aunque tal vez no los pueda responder todos pero cuando estoy dando de lactar al bebé lo veo cuando estoy haciendo alguna cosita pero no paro de verlos y quiero pues agradecerles no bueno chicas ahora vamos a ponerle este corrector para que nos ayude a vernos un poquito con más vida porque a veces nos vemos cansadas de estar viendo a los hijos de no poder dormir bien entonces queremos vernos ahora vamos a utilizar un polvo ya que hemos aplicado nuestro nuestro corrector para ocultar las ojeras que quieres tocar juan vamos a cubrirlo es que eso me interesa porque como voy a tomar las ojeras pero si quiero prender para ocultar las ojeras quieres unos tips vamos a sellarlo para no sudar que cargoso es este hombre oye qué hermoso ya has usado un polvo que polvo puede ver? para robarte trasluce ok vamos a sellar acá para que no se nos vea la cara brillosa cuando voy a subir ese video? no se mas tarde por que da? eh pues puede verlo a ver que usa para ver se preocupa que pesado eres ya ahora si vamos a cubrirlo bien ahora si lo bueno que si me ha gustado como deja la piel se ve bien bonita no hay necesidad de ponerse mucho producto para verse bien bueno ahora vamos con el contorno y el rubor vamos a utilizar los mis productos favoritos este es de de visu los dos y este es el toronja vieron que ya esta tocando fondo ahí esta para que vea que si lo uso bastante esta brochita de sigma ya que asi nomas no las utilizo que es las tantas que me han enviado vamos a ocupar este de aquí y vamos a hacer nuestro contorno lo bueno es que con esta hace un acabado como que mas ligero y vamos a hacer nuestro contorno también lo voy a estar aplicando alrededor de acá de la frente para no darnos tan frentonas lo único que el polvo si me hace estornar un poco no es el polvo suelto lo jalamos un poquito hacia arriba ahora nos vamos con el rubor lo voy a estar utilizando con esta otra brocha que tambien es de sigma es la duo voy a estar usando el toronja y lo voy a estar aplicando acá que es un acabado un poquito mas mas ligero bueno yo estos maquillajes me gustan porque son mas rápidos para mi y no batallo mucho osea en el rostro si me gusta porque ya no necesito como que ponerme tanta pasma de tantos kilos mejor dicho de maquillaje ahí esta un poquito de color para no no están válidas y ahora vamos con lo que es los ojos puedes hacer los ojos mas sencillos si gustas vamos a ver que color vamos a ocupar hoy día tal vez voy a utilizar esta paleta porque a veces me gusta utilizar paletas nuevas vamos a utilizar esta estoy recién que voy a empezar a usar mis brochitas de sigma porque como me enviaron varias que ustedes mismo vieron entonces quiero utilizar alguna voy a utilizar esta es la E52 y vamos con un color doradito vamos a ver que tal casi nomas no utilizamos los doraditos vamos a ver que tal como queda un dorado lo vamos a aplicar en el párpado móvil y luego lo arrastramos un poquito hacia afuera esto para que se difumine o pueden ocupar con otra sombra ok? así mas o menos dejamos este color principal ahí así se ve bonito el color miren una necesidad de hacerse tantas cosas en el ojo algo rápido que a veces con otras que somos mamá no nos da mucho mucho tiempo a veces de hacernos tantas cosas en el rostro por ejemplo ahorita a mi me están esperando y yo estoy aquí maquillándome entonces ya listé a mis hijas y ahora al último soy yo ok? difuminamos este lado de acá igual miren ustedes que yo estoy difuminando con esta misma brocha y la verdad que si se puede así ok? ahora si es que ustedes quieren oscurecer un poquito esa zona pues agarren un poquito de este color más oscuro y lo aplicamos un poquitito acá un poquitito ahí voy a estar usando estas pestañas de acá que son de Judith la Jujo Lashes y estas se llaman Edith esas pestañas son bien bonitas así que vamos a estar ocupando esa pero yo le voy a poner un toquecito más clarito de que este como este de acá como un champán y se lo voy a poner acá en el centro con el dedo nada más algo rápido ahí no sé si se nota ahí más o menos ok ahora voy a ocuparle un poquitito de brillo pero a penitas igual aunque sea un maquillaje así con un poquito de brillo igual yo voy a salir con este maquillaje voy a ponerle este de acá que es el de voy a ponerle el brillo solamente donde he puesto la sombra más clara pero como este brillo no es así que lo aplicas y sale un montón entonces me gusta es más es más sutil ok lo aplicamos acá igual dejamos que se seque se ve bonito por eso que me gusta improvisar maquillaje se ve bonito porque así uno no sabe cómo te va a sorprender bueno ahora vamos con la máscara de pestañas primero vamos a aplicar aquí arriba aquí arriba así igual acá así igual acá ahí ok y esto va a ser solamente para poder poner las pestañas postizas no voy a poner delineado pero sí voy a poner lápiz negro en la línea del agua y voy a ocupar este de aquí de sigma que eso ya lo probé y se veía bien bien bueno y vamos a poner este vamos a ponerlo en todo 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 el ojo ay eso es lo malo de ponerse el lápiz negro en la línea del agua superior bueno eso para que se vea bien negrita y también aquí abajo bien pegadito al lagrimal para que nuestros ojos se vean como que bien jaladitos ahí bien acá bien pegadito vieron para que se marque muy bien toda esta zona igual acá este lápiz me ha sorprendido bastante y lo bueno de todo es que no pierdes producto porque es este re táctil en cambio cuando a la hora de tajar ustedes saben que a la hora de igual que uno taja el lápiz pierdes producto se seca un poquito el pegamento de las pestañas vamos a ponerle este de aquí que es más oscurito voy a ponerle aquí abajo aquí a veces hay chicas que que tal vez no usan otro producto que no sea que no sea solamente marca conocida porque a veces piensan que las otras marcas no sirven o porque tal vez sean baratitas no por ejemplo esta marca de acá la esta es buena o sea no se puede negar tampoco es buena la la el producto bueno ahora chicas nos vamos con el pegamento vamos a pegar bien las pestañitas no se olviden de darle la pachurrada que me ha entrado sombra al ojo que ya está hay que pegarlas bien y con mucho cuidado porque el pegamento es negro y no queremos mancharnos lo bueno que ahorita Andrés se ha quedado dormido porque chiquito seguramente se levanta para mamar como ya le di de mamar por eso que está dormido ok hacemos así queda enraplastadita aunque pueden poner esas pincitas pero si no hay esas pincitas pues los deditos nomas le van a ayudar vamos a pasar bastante máscara en las pestañitas superiores vamos las inferiores las de aquí abajo vamos a pasarle bastante bastante máscara para que luzca este maquillaje así ya está ahora vamos a pueden ponerle iluminador o de aquí mismo agarramos una 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 brochita chiquita y vamos a humedecerlo a ver ay dios no salía que vamos a humedecer la brocha y vamos a agarrar un color dorado vamos a agarrar este de aquí que es más dorado el maquillaje se trata como que más doraditos y vamos a ubicar este color acá con la brocha mojada funciona mucho más vieron que bonito se ve igual aquí me gusta cómo se ve porque o sea no son colores oscuros porque hay chicas que no les gusta a veces los colores tan oscuros en los ojos y le gusta como que colores más claritos y bueno de esta manera pues también te va a durar más tiempo la sombra ahora si esta brocha es de do color chicas ya saben que se pueden ahorrar con cadu bueno ahora vamos a aplicar iluminador para que el rostro se vea más glamuroso y vamos a estar usando esta de acá de beauty de huda beauty vamos a ocupar este doradito pero si ustedes quieren más pigmentación esta de acá es la crema esta cremita tú te la aplicas aquí así medio invisible se ve más o menos verdad un poquitito ahí bueno agarramos el acá y la aplicamos encima eso hace que agarre más producto y más intensidad se hace más intenso el acabado aplicar acá un poquitín con los dedos con el dedito y luego agarramos el polvito y aplicamos acá ahorita ya está de noche prácticamente ya porque ahorita pues ustedes saben que en el invierno siempre se escurece más rápido vamos a agarrar este y el más claro vamos a ponerlo un poquito acá en el tabique para que nuestra naricita se vea más más flaca ahora sí creo que voy a ponerme un demi mate este de acá de huda me gusta porque mantiene los labios húmedos y frescas y ahorita que está haciendo frío como que ahorita también te reseca un poco los labios estos al menos ya han tenido hidratados es un color bien suavecito y está ven no se ve nada exagerado el labial también ahora me pongo mis aretes de 80 kilates son unas aretes que me compré en forever 21 que están bien bonitos y el maquillaje de los ojos lo veo sencillo para las chicas que no les gusta nada recargado y como pueden ver miren aquí yo le puse el dorado y en el centro le puse uno más clarito y le puse ese brillito medio tornasol y miren se ve bonito aunque ahí más o menos se ven los ojos ahora si es que ustedes quieren se pueden hacer el en el lagrimal el arquito este también lo pueden hacer miren para que los ojos se vean como que más jaladitos más metidos se ven bonitos también vamos a agarrar un espejo ok vamos a hacer el lagrimal con esta brochita vamos a hacer el lagrimal con esta brochita y vamos a hacer el lagrimal con esta brochita Y bueno mis dolls Así es como me acaban pues mi maquillaje Aunque el maquillaje es el con el que voy a salir Pero claro que la peluca solamente es para acompañarla Bueno y no voy a salir con la peluca Solamente quería Ponerle una peluca Y este gorrito Y bueno este gorrito es así Tiene una orejita acá arriba Una colita Y bueno así es como terminó mi maquillaje Vieron que el lagrimal Le puse el alineado Más jalado más hacia adentro Eso lo hice para alargar un poquito los ojos Pero eso solamente es en el caso de que gusten Hacerlo nada más Si es que no les gusta pues lo pueden dejar ahí nada más chicas Así que eso sería todo Espero que les haya gustado este maquillaje Y bueno nos vemos hasta el próximo video Chicas espero que Haya sido de su gusto este tutorial Y bueno esta vez que no se olviden De activar la campanita De suscribirse Y regalame un dedito arriba Así que nos vemos Bye bye Chau Teotra Chau 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 Gracias por ver el video.